Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, Carlos por acá y hoy les quiero mostrar una oportunidad, un token, un proyecto que tiene bastante potencial a mi punto de vista y que lo quiero compartir con todos ustedes. Aprovechando que este proyecto y este token, que lo puedes comprar en KuCoin, recuerda que si utilizas ese link puedes llevarte un 20% de comisiones de trade de por vida. Este proyecto se llama Orichain, Orichain básicamente, y es un proyecto que tiene su propia blockchain, es un proyecto que tiene su propio protocolo de seguridad que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial, como lo que vendría siendo Chainlink, pero con todo su ecosistema construido en una capa 1, que provee la tecnología de la inteligencia artificial a diferentes proyectos. Vengo con este proyecto precisamente por este Market Insight que descubrí, bueno, investigando, sobre el mercado de inteligencia artificial. Y como pueden ver, por ahora apenas hay un incremento, o sea, apenas está empezando a utilizar fuertemente lo que es la inteligencia artificial. A pesar de que vemos aplicaciones que sí, MidJourney para crear imágenes a partir de inteligencia artificial, por supuesto, esto es un campo que se va a ir expandiendo a lo largo del tiempo. Y los inversores que entren en estos mercados a tempranedad, por decirlo de alguna forma, son aquellos que van a tener un gran retorno. Recuerda, si tú inviertes en algo en sus inicios, eso probablemente, y digo la palabra probable porque no es seguro, tengas un muy buen retorno en el futuro. En este caso, porque se estima que de aquí al 2030 se tenga una valoración brutal, un incremento brutal de lo que es el mercado de inteligencia artificial, que fue primeramente ingresado a partir del año 2020 y tuvo una capitalización de 12.9 millones de dólares. Al año siguiente, fueron 20.9 millones de dólares el mercado que se estaba manejando de inteligencia artificial. Para este año, obviamente, ha sido mucho más grande, no tengo la data de este año. Y para los años subsecuentes, a los años que siguen, va a ser muchísimo más alto porque esa es la tendencia. Acompañado de lo que son las criptomonedas, pues, es un buen match para hacer una inversión. Entonces, estuve buscando aplicaciones, programas, proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial y me topé con este que se llama Ori Chain. Que lo diferencia de Chainlink, porque no es un simple token, es un proyecto que es open source. Además, tiene sus propios validadores donde puedes depositar tus tokens Ori y apoyar la red y además recibir recompensas. Tiene su propia billetera donde puedes incluso guardar y hacer staking de Ori, aunque también lo puedes hacer en Kepler. Tiene su propio bridge para hacer crosschain entre diferentes tokens. Y tiene, por supuesto, como típica moneda, su propio blockchain explorer. Además, también tiene su propio ecosistema. Por ejemplo, tiene su propio finance, ya saben, su propio swap. Tiene también su propio marketplace. Tiene sus propios, o va a tener en un futuro, sus propios juegos. Y como pueden ver, en esta página todavía le faltan proyectos a los cuales añadirse. Lo que más me gusta es que a partir de este protocolo tenemos proyectos que están o que utilizan la inteligencia artificial para generar diferentes rendimientos. Como puedes ver, podemos hacer uso de estas aplicaciones utilizando la wallet de Kepler. Y está muy bueno porque esta criptomoneda en general, fíjense que tiene en sus proyectos, en sus protocolos, tiene muy poca liquidez. Tiene un volumen bastante bajo. Y es bueno porque no hay tanta masa de gente entrando en este proyecto particularmente. Y como no hay tanta masa de gente entrando, cuando ya la gente que tenga más influencia en el mercado. Porque bueno, este canal no tiene tampoco tanta influencia. Pero si viene gente tipo Elon Musk, no sé, o algún otro youtuber que tenga millones de suscriptores y hable de Oraidex. O hable de Orai, por supuesto, tendremos una masa de gente entrando. Una masa de gente comprando Orai. Y por supuesto, los que entramos muchísimo antes, la gente que está viendo este video, probablemente se lleve una buena sorpresa por ahí. Entonces, el lugar para comprarlo es KuCoin. Ya saben, utilicen el link que está en la descripción de este video y se puede comprar a través del mercado de Spot. Viendo el mercado, de hecho, de Orai está en un buen momento de compra. Como pueden ver, está aquí en un periodo de, se puede decir que es un periodo de acumulación bastante fuerte. Finalizamos acá, desde este punto de aquí, se ha empezado a acumular bastante fuerte lo que es la criptomoneda Orai. Que en este momento tiene un precio de 1.079 dólares. Su precio más alto desde que se listó ha sido de unos 72 dólares, 100 dólares creo que fue el que llegó a tener. Ha costado 57 dólares. Y si lo vemos acá en CoinMarketCap, podemos ver que tiene un total de acciones máximas, o sea, un total de circulación de solo 19 millones de tokens. Tiene bajo volumen de trade y también tiene una baja capitalización, así que está bien. Es un proyecto muy interesante y aquí en CoinMarketCap, pues mucha gente está bullish en el proyecto. Para retirar tus Orai y para que puedas también interactuar con otros protocolos, solo tienes que pasar, obviamente, los Orai que tengas en la trading account a la main account en KuCoin. Darle clic aquí donde dice withdraw y aquí nosotros podemos seleccionar la red Orai, que sería la más interesante porque fíjate que tiene muy poquito fees. Incluso los fees son mucho más bajitos que los que tiene Binance Smart Chain. Así que seleccionamos la Ori Chain y le damos clic en confirmar. Y aquí en la wallet, para agregar la wallet de la chain, la cadena de Orai en Kepler, solo tienes que tener Kepler en tu computadora como una extensión. Y cuando visites una página que utiliza el protocolo Kepler, el protocolo de Orai, perdón, aquí Kepler te va a decir para agregar la cadena. Le damos clic en aprobar. Cuando ya la hayamos agregado, le damos clic en conectar billetera y seleccionamos Kepler. Una vez de que ya se haya conectado, fíjate que ya tenemos aquí nuestra dirección de Orai que la tiene que dar aquí Kepler. Y aquí abajo donde dice beta support, aquí en Kepler, le damos clic aquí donde dice Cosmo Hub. Y abajito del todo tiene que aparecerte la que dice Orai Chain. Le clicamos allí y ahí nos va a aparecer la dirección de depósito de Orai. Le damos un clic aquí en KuCoin. Después de que hayas comprado la moneda, pones aquí la billetera. En este caso, aquí te va a pedir que le pongas un memo. En el caso de Kepler, no hay memo. Fíjate que si damos clic en depositar, solamente nos manda el QR. No hay memo aquí en Kepler. Así que seleccionalo y no te preocupes en llenar esto. Le pones aquí el total. En este caso, para que veas que funciona, voy a retirar 10 Orai. Como puedes ver, el fee es de 0.10, o sea 0.1 centavos de dólar. Es súper barato. Te va a aparecer un mensaje de que necesitas un memo y tal, pero no te preocupes. Le damos clic en confirmar. Y aquí puedes ver que han llegado los 10 dólares que tengo aquí en Orai Chain. Y que nada, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta criptomoneda. Si quieres que te traiga más recomendaciones de este tipo de criptomonedas muy buenas para comprar a largo plazo, déjamelo saber en los comentarios y recuerda darle un me gusta a este video.